El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, garantizó que en su gobierno no habrá transparencia y que así como se permitió el acceso a este material, sucederá lo mismo con toda la información que se requiera para llegar a la verdad en el caso Ayotzinapa. Si les quiero decir que en el caso de Ayotzinapa, se va a crear la comisión, tienen todo el apoyo, no se va a ocultar absolutamente nada. La comisión va a tener toda la información hasta llegar a la verdad, dijo durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional. Esta mañana, El Sol de México publicó en exclusiva el video en el que se observa el momento del asesinato de Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas, durante su campaña presidencial en 1994. Luego de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales determinó el libre acceso a este material por ser un caso de interés público.